Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Comentario al Evangelio Dios no quiere esclavos El amor a Dios y a las personas genera una relación de dignidad Nunca de servidumbre o de minimización Así lo indica el Evangelio de hoy Al colocar el amor a Dios en su justa dimensión Y como consecuencia el amor entre las personas La expresión Ya no los llamo siervos Rompe abruptamente con la servidumbre Que pedían los dioses paganos del mundo greco romano Al usar el término amigo Jesús introduce la necesidad de que En la relación de los discípulos con él y con su Padre Prevalezca el amor antes que el miedo La cercanía más que la lejanía Asimismo Jesús aclara que el siervo No sabe lo que hace su amo Saber aquí Tiene la connotación de enterarse e interesarse Por las preocupaciones y ocupaciones del otro Esta nueva relación de amor del discípulo con Jesús y con su Padre Afecta la manera de amarse entre los seres humanos Si el amor a Dios no admite servidumbres En menoscabo de la dignidad de sus hijos Tampoco el amor entre las personas Así el amor humano debería tener las mismas consecuencias Hoy que celebramos el Día del Maestro Preguntémonos ¿Qué podemos hacer para que la educación En todos los niveles y ámbitos de la sociedad En nuestra familia y en nuestra iglesia Ayude a crear una cultura del amor Que nos haga crecer en relaciones dignas y respetuosas? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com